El día viernes, aquí en la ciudad de Marcos Juárez, tomamos conocimiento de un hecho delictivo. Esto aconteció en Callejón 3 de Febrero, 1023. Allí se ubica una peluquería canina, un local comercial, propiedad de Lourdes Flores, como te digo, propietaria de esta peluquería canina, quien toma conocimiento a las 8 de la mañana por parte de su empleada, Fabiana Piclú, que en una caja de cartón donde se ubica generalmente el dinero del negocio, estaba faltando la suma de 700 pesos. Por tal motivo, personal policial entrevistó a la empleada, la cual le manifestó que al momento de llegar al local no notó ninguna anomalía, que todas las medidas de seguridad del local estaban colocadas, que en su interior no existía desorden alguno. como así también hizo destacar la presencia de un animal canino de gran tamaño, el cual es muy agresivo, por lo que ella estima que habría sido un poco imposible que una persona entrara desconocida sin que éste no la atacara. Nos informan desde la subcomisaría general Roca un accidente de tránsito, éste se produjo en el autopista al kilómetro 401, con sentido de circulación Córdoba-Rosario, ésto es a las 22.50 horas que tomamos conocimiento, se produjo un vuelco en solitario de un camión Ford 1932, éste trasladaba un semirremolque, un semirremolque tanque, conteniendo 27.420 litros de combustible, éste era conducido por Caimi Daniel, de 38 años, éste oriundo de Quilmes Oeste, provincia de Buenos Aires, fue asistido por personal de bomberos voluntarios, fue trasladado al hospital local, allí a posterior se supo que sus lesiones eran de carácter leves. El día sábado, primero de agosto, tomamos conocimiento también de la subcomisaría general Roca, que a las 3.40 horas se pudo determinar que autor o autores ignorados, tras violentar una puerta de aluminio, ingresaron a un depósito de la estación de servicio propiedad del señor Jerónimo Miguel Garelo, de ese depósito pasaron a la oficina de esta estación de servicio, desde donde sustrajeron un sobre conteniendo en su interior la suma de 6.000 pesos que estaba destinado a gastos de esa estación de servicio. Así también se pudo constatar que a pocos metros, en la gomería ubicada paralela a esta estación de servicio, autor o autores ignorados rompieron el candado y abrieron los portones de esta gomería, ingresaron a su interior y desde un armario sustrajeron la cantidad de tres tarros cerrados de cemento, de pegamento, de 250 centímetros cúbicos cada uno, como así también una caja de parches y una herramienta de mano, más precisamente una pulsiana, esta gomería propiedad del señor José Luis Moroni, esta gomería con la razón conocida como El Solito. Tomamos conocimiento aquí en la ciudad de Marcos Juárez por parte del señor Armando Cuenca, que al llegar a su lugar de trabajo en calle Independencia y pasaje Parque, el señor Cuenca es albañil, allí se ubica en este domicilio una obra en construcción, autor o autores ignorados tras abrir el alambre, desatar el alambre que ataba a un portón de malla cima, ingresaron a la obra y le sustrajeron su máquina hormigonera eléctrica, él la detalla como totalmente despintada, y tenía sus patas, como particularidad, sus patas soldadas, no notando la faltante de ninguna otra herramienta. Por último, nos informan desde la comisaría de Distrito Montevuey haber comparecido en esa dependencia policial el señor Marcelo Vincenzini, este vecino de esa ciudad, está haciendo entrega de dos computadoras Netbook de color negro, una marca Acer, la otra marca Van Gogh, una calculadora científica, una cámara de fotos digital color gris con su estuche negro, y una mochila de color negro con vivos color rosa. Bueno, todos estos elementos fueron encontrados por su hijo Franco, de 12 años, a unos 2.000 metros al sur de esta localidad, en el camino que conduce al basurar de la localidad de Montevuey. Vicenzini dice que su hijo llegó con la mochila, le hizo entrega de la misma, diciendo que se hallaba a la vera del camino. Bueno, Vicenzini, como te digo, hizo inmediatamente entrega al personal policial, a fin de que se determine el origen de estos elementos. ¿Lograron encontrar a los dueños de las computadoras? Bueno, está en esa tarea el personal policial, a fin de establecer quiénes son los propietarios, está abocado el personal policial, a fin de determinar si esto es producto de un ilícito, o si alguien en realidad ha extraviado estos elementos. ¡Gracias!